Hola como están compañeros, como podrán ver este modelo de este canal con un fantástico título que se juega sobre Among Us Y como podrán ver en el título les traemos un nuevo mod para este juego, el cual es el mod de Dragon Ball Z En el cual ustedes lo podrán descargar tanto en Android como en PC Los links de descarga estarán aquí abajito en la descripción, también en la descripción les dejaré el canal del creador de este fantástico mod No se olviden de apoyar con un buen like y un bonito comentario para seguir trayendo este tipo de mods al canal Un gran saludo para Neyer Mareño y un gran saludito para Alex Alira que han comentado en el video anterior Si quieres que saludemos en un próximo video solo debes estar suscrito a este canal, darle like a este video y comentar Para así nosotros saber que quieres que saludemos en un próximo video Y sin más que decir, los dejo con el video El mod de Dragon Ball Z para PC ya está en el canal así que se los pondré por aquí en Revitica O también en la descripción para que se pasen por ahí y lo revisen Dejen su buen like y un bonito comentario Y también para que miren como es este mod Ahí en ese video les expliqué como es este mod Las nuevas skins, las nuevas mascotas que han salido en este nuevo mod También les di un pequeño tour del mapa Y también les expliqué como descargarlo para PC Así que pueden pasarse por ahí, dejar su me gusta, su buen comentario Y también descargarlo para dispositivos de PC Como pueden ver, aquí vamos a empezar a descargar el mod para Android Y aquí como pueden ver, mod de Dragon Ball Z para móvil Pesa 71.65MB y lo vamos a descargar Le damos el click, esperamos un momento Cerramos por aquí esto Descargando archivos, vamos a descargas a detalle Como pueden ver pues aquí se está descargando Vamos a esperar un momento hasta que se descargue Vale, una vez descargado este APK vamos a ir a donde lo hemos descargado En lo cual es en Dawnland Pero primero que todo van a desinstalar el Among Us oficial Si no este APK no les va a perder Y se les va a sobreponer este APK Así que lo van a desinstalar el Among Us oficial Y como pueden ver pues aquí lo tenemos Among Us de Dragon Ball Z Lo vamos a instalar Yo ya he desinstalado pues el Among Us oficial Y aquí lo vamos a instalar este Y lo instalamos, esperamos un momento hasta que se instale Aquí que corra la varita verde Y aquí como pueden ver me dice Abrir, voy a hacer un pequeño corte Y nos vemos en el Among Us Vale, y como pueden ver pues aquí lo tenemos El Among Us de Dragon Ball Z El mod de Dragon Ball Z Vamos a crear una partidita rápidamente Para que vean como coge Vamos a poner un nombre aquí Goku Ahí está Vamos a crear una partidita Confirmamos Esperamos un momento hasta que se cree Está privada, vale Vamos por aquí Vamos a ver en los trajes Como pueden ver pues aquí nos aparecen varios trajes El traje de Super Saiyan De Dragon Ball Z Como pueden verlo aquí El de su Goku fase normal Como pueden verlos ahí También tenemos dos mascotas Las cuales son un dragoncito Y una esfera del dragón De cuatro estrellas Y lo que más me impresionó Fue los skins de aquí Como pueden verlos están súper bonitos Como pueden ver pues ahí tenemos el traje de Son Goku Aquí también tenemos el traje de Vegeta El de Gohan El de Cell Como pueden ver Este no es el de Cell Este es el de Cell Como pueden ver está súper bonito También está el de Freezer De varios personajes más Así que espero se los descarguen Este es súper divertido Y pues si les ha gustado este tipo de videos Y los siguientes tipos de videos Seguiremos trayendo al canal Espero pues les dejen un me gusta Un bonito comentario Se suscriban al canal Para más videos sobre este tipo de mods Para el Among Us Y pues sin más que decir Nos vemos hasta el próximo video Chao 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 ¡Suscríbete al canal!